El funeral del presidente del Grupo Planeta y día 3 media, José Manuel Árabos, ha reunido este lunes en Barcelona personalidades del mundo de la cultura, la política y de la economía en una ceremonia multitudinaria y transversal. Han acudido casi mil personas, más de la mitad de las cuales han llenado la Basílica de la Purísima Concepción, aunque el resto se ha tenido que quedar fuera. Entre las personalidades políticas que han acudido, el presidente de la Generalitat, Artur Mas o la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. El ministro de Exteriores ha destacado su papel como embajador de España en el extranjero. Ha hecho muchísimo más que muchísimos de todos nosotros por el buen nombre de España en el exterior. El ministro del Interior, por su parte, ha subrayado su papel como empresario. Personalidad, emprendedor, que miraba la vida de cara. Y José Manuel Árabos ha sido digno hijo de su padre. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha resaltado su talante. Su actividad, la de su familia, está muy vinculada a la producción de cultura. Y eso es lo más importante para un país. Y además ha tenido un papel institucional, un papel de ser un hombre siempre dispuesto a colaborar. Desde el mundo de la cultura, numerosos escritores han recordado la figura del editor. Combinan muy bien los negocios con la cultura y con los autores y la relación que tenía con nosotros. Y esas personas que ya no se hacen. A mí me ha recordado mucho esto, la muerte de Polanco. Son un poco huérfanos, tanto los autores como los editores. Y de todas formas ha sido un gran editor, pero también una gran persona. Ha modernizado el mundo editorial que lo ha puesto en el estándar europeo. Y es una persona que sin afán de protagonismo, sin vanidad alguna, ha conseguido que la industria española, la industria española del libro y de la cultura esté a primer nivel mundial. A la salida del funeral, junto a la viuda y los hijos han despedido el coche fúnebre. Más en de Santa María, Fernández Díaz, Margallo, Llanos de Luna y Trías.